¡Muy bien, señoras y señores! Vamos con la presentación oficial de este combate co-estelar de la noche, aquí en la edición número 54 del FFC. En la esquina azul tenemos un récord de seis peleas ganadas, dos perdidas, ninguna empatada. Mide un metro ochenta, pesa 77 kilos, representa... Perdón, pesa 76 artículos y representa a Sato Team Competition, él es de Tucumán, Argentina. Tenemos a Matías, el dragón, Juárez. Y aquí en la esquina roja, señoras y señores, con un récord de seis peleas ganadas, dos perdidas, ninguna empatada. Mide un metro ochenta, pesa 77 kilos, representa al Team FFC de Lima, Perú. Tenemos a Oscar Dapunisher Ravelo. Árbitro del encuentro, el señor Joel Flores. ¿Todo bien? ¿Hay otro trofeo en disputa esta noche? ¿Un manillo quizás? Joel Flores, el real referee, destacó este larra. Ravelo Juárez, ya mismo, en vivo, por la pantalla, por la señal de Movistar Deportes, la casa de las MMA. No vale pestañear en esta pelea, José Carlos, ¿ah? Ahora sí, lo afino. Cambiando las guardias. Creo que este se va a terminar en knockout. Oscar Ravelo, ajá. Oscar tiene una mano pesadísima. ¿Cómo le dicen ahí en Toscar? El Toscar, por apodo. En vez de decirle Oscar, le decimos Toscar. Tampunisher, Toscar, ¿cómo es la historia? ¿O eso es el interno de ustedes? ¡Opa! ¡Oy! Golpes durísimos del dragón Juárez. Buena absorción del peruano. ¡Oh! Lo conectaron bien ahí a Toscar, ¿ah? Terribles rodillas del dragón. Agresivo el argentino, ¿ah? Señor, salió con todo a molerlo. Yo creo que no le conviene luchar con Revelo. Ahí los ganchitos de basurto. Oscar, ¿qué se planta? Contesta con otra low kick. Bueno, ya Oscar no comete el incidente de noquearlo a los 30 segundos. Y vemos a los 50. Vimos un desgaste ahí por parte del argentino después de toda esa manada de golpes que no conectaron a Cholo. Sí, exactamente. Lo vimos tocado también a Oscar que hubiera cruzado. Uno entró. Fíjate. Se para como zurdo el dragón Juárez. Guardia muy abajo para Matías. Saca unos cruzados el argentino, ¿no? ¿Está temer? Otra vez que se cruzan. Mete las rodillas la Punisher. ¡Upa! ¡Upa! La persecución del peruano. Sintió la pegada del dragón Juárez. Creo que se nos va el argentino, ¿ah? Chico, este, no hay que sacarlos. Fue el sangre, Oscar Ravelo. Y ataca. Con convicción, con determinación en este primer asalto. ¡Oh! Tocado, tocado, tocado el argentino. Rodilla de Ravelo. Y va al intercambio. Con lo que le queda el dragón. ¡Oh! Tocadísimo. Se nos va, se nos va. ¡Upa! Una locura esta asalto. Una locura esta cuesta. ¿Qué estamos viendo, José Carlos? ¡Pura candela! ¡Pura candela, Capella! Tiene la quijada muy, muy blanda el argentino. Vemos que lo han tocado en dos ocasiones. ¿Y cómo sabes eso, Basurto? ¿Qué dicen tus puños, Cholo? ¿Qué dicen tus puños? Para ver ahí que se aferra a una kimura. Llega por encima, Oscar Ravelo. Comenzará los martillos de la Pulitzer. Para acabar con este trámite, con este asunto. Bueno, el argentino se enteró un nervio y dicho, Oscar, creo que es marrón, si no me equivoco, pero tiene un muy buen piso también. Acá tiene un muy buen piso. Baja con los puños, mete el martillo nuevamente. Guarda que el triángulo, ¿no? No, ya la conoce, va. Ascendentes de Matías Juárez. Yo creo que va a ser volumen de golpe de Oscar Ravelo. De llevarse esta victoria. Dos minutos por delante. Baja con los puños. Yo creo que si Oscar de la espalda es peligrosísimo. Ahí lo tiene Escafela, ganando la misma. Castigando a su rival. El carré contra Groghi Matías Juárez. Está sobreviviendo como puede Matías Juárez. Si logra sobrevivir en el primer rado, en el segundo cae. Esto no es zombi, Cholo, ¿no? Este es un grado más allá de zombi. Un escalón más tiene. Sí, señor. Es un escalafón más alto. Sí, sí, sí. Andado con todo en este primer rado. Oscar Ravelo, que tiene mucho poder de golpe. Un minuto por delante. Castigando a Oscar por encima y abajo. Arriba la cabeza, el estómago. No se vea. Segundo punto es aguilote. Ahí va. Gíralo ahora. La palo ahí. Cantando fuerza. Cantando fuerza ahí Matías. Oscar que también llevaba un poco más griego. Sus golpes. Sí, sí, sí. Lleva con ese palanque de brazos que está bien encajada. Cholo, ¿ah? Cuatro triángulos. Enseñado por el dragón Matías Juárez. No, 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 no la posición. Cuidado, cuidado ahí. ¡No, no, 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 no. 18 segundos. Pero cansado Oscar. Cansado también Oscar. Muy buena rodilla ahí en la cabeza. Otra rodilla le conecta con el poder. Se nos va. Matías Juárez que queda culminado en el primer round. Pero hay que ver si sale al siguiente asalto el argentino. Hundido, lastimado, ido del combate. Bueno, te lo dije, ¿no? Si llegaba el segundo round. A ver, lo dejó todo en el primero José Carlos, ¿ah? Mira qué pasó por aguas muy profundas, Ravelo. ¿Saltará o no saltará? Yo creo que no sale. No, yo creo que no va a salir. Yo creo que no sale, ¿ah? Creo que el argentino es de un solo round. Fue un peleador muy explosivo que lo deja todo en el primero, ¿no? Sí. No, pero Oscar también me acusa el desgaste, ¿ah? No, pero Oscar siempre es un peleador que va para adelante, ¿ah? Nunca para de golpear Oscar Ravelo. Bueno, hay que manifestarnos en torno a nuestras tarjetas. Diez nueve, señores. Para Oscar. Un solo golpe que conecta Ravelo en el segundo round. Y se termina la pelea José Carlos. Rivederchi. Está Rivederchi. Bueno. Bidi, Bidi Vinci. Sale Juárez, ¿ah? Sale Juárez, sale. ¿Pasa Vives Juárez? Sí, señor. Oscar, totalmente entero se lo ve. Juárez, está en Tucumán. Ya mismo. Pero míralo. Míralo cómo camina. ¿O no, Cholo? ¿Está en Tucumán, Juárez? No, no. Dígale, que alguien le diga que está en Perú, por favor, ¿ah? Míralo. Pero en serio lo digo. Míralo. En marcha el segundo. La cuesta el arte. El FFC 54 en vivo por Movistar Deportes. Un solo golpe de Ravelo y se caga, ¿ah? De otro lado creo que... No, está muy mal el chico Juárez. Ha ido a buscar esquina inadecuada. Mete las rodillas el dragón. También Pune y Ravelo. Y lo presiona contra la reja. Ahí cerca de su esquina. Mete las rodillas otra vez el prono. Conteste el dragón Juárez con la misma receta. Yo creo que se va a terminar el combate ahora. Tendría que cuidarse nomás de los triángulos. No, pero ya no hay fuerza para... El dragón puede sacar un saludo aliento, suele pasar al segundo aire. No creo que pase en esta ocasión el chulo. Tercer aire también, harto aire también. Así como los mataleones. Vemos ahí a Juárez aferrado con una guardia cerrada, que también eso le va a mermar movilidad en las piernas. Sigue bajando con los martillos. Juárez que ya está sin fuerza en las piernas ahora. Yo creo que la pelea se va a terminar pronto. Vamos a ir a Juárez que quiere hacer un ataque para la pierna, Cholo. Juárez cerrada para el argentino. Se las conoce, Ravelo. Y eso te pasa cuando tienes mucha hora de entrenamiento con judiceros, con luchadores. Sigue bajando, Óscar. Aparte que es un muy buen cinturón. Jarrón de diuso hasta Ravelo. Creo que Ravelo debería tratar de conseguir pasar esa guardia y castigar. Ya no aguanta el argentino. Ya no, porque ahora hizo una palanca de brazo totalmente fallida. Puro corazón lo de Juárez, para mantenerse en pelea a esta altura del segundo asalto. Y en estas condiciones. La asanza de Óscar. La castiga, que golpea. A su rival, al dragón Juárez. Bueno, ya ha sido la tónica del final del primero y de todo este segundo. Óscar encima, puños, martillos. Yo creo que Óscar Ravelo también nos está tirando los puños con mucha potencia. Ya que... Cansados, cansados, Cholo. Ambos. Ambos muy, muy cansados. Pega Ravelo. Ese gol. ¡Fueno! El argentino se defiende como pueden de hace rato. Es dominante. Lo da Punisher. ¡Fueno! 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 y el profe Flores no tiene ninguna intención de separarlos ni de terminar con el combate y está bien porque aguanta el argentino no puede finalizarlo Oscar tendría que subir el volumen de gol Oscar que acaba de pasar a 100 kilos y hace rato era esa acción otro lateral de Ravelo bueno Crucifijo y ahora mucha, mucha energía acaba de gastar Matías en ese campo que lo intentó hacer la americana fastidando con los golpes por Crucifijo ahí el equipo a lo George ya está profe Oscar lo mira y lo mira un día en la playa se llama esa posición en el segundo round de la Coestelar ganó el peruano ganó Oscar Ravela en la división Welter acaba de finalizar a Matías el dragón Juárez y bueno Cholo pudimos ver un argentino agresivo en el primer round gastó todo dejó todo en el primero salió muy, muy gastado el segundo round y bueno supo canalizar Ravelo ahí para llevarlo al piso y cerrar la pelea ¿no? y exactamente vimos a un Oscar Ravelo muy experimentado con su trabajo absorbió todo lo que le tiró al argentino en el primer round también estuvo a punto de ser finalizado logró su experiencia lo llevó a salir de esa situación y termina la pelea por un knockout técnico así es vamos con José Carlos ¿no? a los Chapu, perdón muy bien señoras y señores gana este combate por knockout técnico esquina roja Oscar Lapuniche Ravelo fuerte el aplauso para él ya regresamos con la última pelea de la noche aquí en la edición 54 del FFC 2022 Punisher venga para acá ya está lista la rúbrica Oscar venga para acá maestro peleó el que nos diste amigo Ravelo siempre solido arriba pero vaya que estabas listo porque te conectó muy bien el primero claro que sí hermano primero que nada buenas noches a todos y gracias por estar aquí presentes las artes marciales es un espectáculo único y sobre todo aquí en el FFC disculpen si no hay un buen desempeño sin embargo pase lo que pase no me iba a rendir definitivamente solo el comienzo escúchame fue un peleón emocionante de principio a final pensaste que lo terminabas en el primero sí pensé que sí pero también sentí su mano es un hombre experimentado así que me hizo ver el infierno por un momento tiene algo que ver Gato Loco con tu look en realidad sí porque esta idea de look es para estar todos unidos en equipo lo cual se conforma en el FFC entonces lo hicimos por el equipo por la familia te regreso a la CMMA la estelar va a ser Emel Welter acabas de ganarle a un gran rival a quien superó Basurto también en esta misma categoría lo siguiente para ti será el ganador de John Topsebroussi miren como te decía en realidad somos una familia y para mí eso no tendría sentido creo que puedo estar tranquilo esperando mi momento de seguir entrenando de una manera muy inteligente y madura y ahora estoy emocionado por el combate de mi hermano que es el estelar no se lo pueden perder vamos y caballeros Oscar Dapunicer Ravello pausa una más una más de Oscar ahora esta pelea es importante para mí definitivamente y se la quiero dedicar a mi abuelo que se ha cumplido un año de su fallecimiento para mí era la persona muy importante así que viejo lo estoy logrando todo lo que dije que lo iba a hacer lo estoy haciendo en tu nombre sé que vas a estar orgulloso de mí y como repito este es solo el comienzo de Oscar de Punisher Ravello es una realidad felicitaciones Oscar pausa trae la misma la estelar por el título welter John Topsebroussi y venimos y venimos y venimos